Liberación Entonces en lugar de redención ponemos la palabra liberación, que no hay que interpretar mal, no es necesariamente la teología de la liberación que está de moda hoy, sino la liberación total. La creación, si es creación, o sea, si pasa por una encarnación, es liberador, libera siempre. Entonces, puede suceder que un hombre metido en la creación, digamos un ecólogo pero sozano, esté en la creación pero no esté ni liberado ni libere. Y de hecho parece que hay una cierta ecología que también es colonialista y usurpador. Entonces, el hombre situado en la creación con amor por la creación, un ecólogo, un verde, puesto en la creación, se maneja bien en la creación, pero a lo mejor no libera. ¿Por qué? Porque la creación necesita pasar por el hombre para liberar. Luego, al margen del hombre, no se libera la creación. El hombre, la segunda etapa de la creación, digamos que la creación, en el momento dos, está concentrada en el hombre, en la encarnación, en la carne humana. ¿Y está concentrada cómo? Pues está concentrada como en forma de responsabilidad. Toda la creación está en mis manos, yo puedo hacer de ella un cuchillo para matar, tantas veces lo hemos hecho. Y puedo hacer de ella un cuchillo, desde el cual canten los pájaros, es lo que intentamos hacer últimamente. El hombre es el responsable de la creación. Pero, curiosamente, la encarnación es la creación llevada a su término. Por tanto, no puede haber encarnación sin un respeto y amor radical a la creación. El hombre es capaz de ensuciar el aire, de forma que lo hace irrespirable, es que ataca la creación y la encarnación, y de hecho las noticias. Desde que tenemos el aire polucionado y los mares sucios, no solamente es que mueren los peces, es que mueren los hombres. ¿O no? Pregúntan a Chernobyl y verán, que mueren los hombres. Y lo curioso es que los que no se mueren, que somos nosotros, arrastramos una vida bastante difícil. Y uno se pregunta, ¿es mejor que se mueran? ¿Está mejor los muertos que los niños? ¿Cuántas veces se ha dicho? ¿No ven? ¿Qué piensan? Así que, romper a Chernobyl, no solamente romper el cristianismo, es que es romper toda la cadena de la demostración de la encarnación de Dios. Dios se da en la creación, pero se condensa en una segunda etapa de la creación, segunda etapa de la creación, que llamamos la encarnación. Esa encarnación es siempre liberadora, y si no, no es encarnación. Luego, todo hombre que viola la creación, está poniendo cadena al hombre, a la encarnación. Y todo hombre que libera a otro hombre, que rompe cadenas, está liberando la creación. Un hombre no puede ser liberado sin que nazca un nuevo sol, o sin que se limpie el aire que respiramos. Y al revés, y un hombre no puede ser sojuzgado, o matado, sin que se apague alguna estrella, o sin que se talen bosques en la tierra. Y es que el hombre debe entenderlo. Somos hermanos y coexistentes de todo lo que existe. Que rompan un vino nos duele a todos, aunque no lo sientan. Es igual, pero nos duele a todos. Que maten un hombre, les duele a las estrellas, aunque ellas tampoco se entieren. Así que, la segunda etapa, la de la encarnación, nos retrotrae a una consideración viva de la creación. La creación es viva, y alienta, y jadea, y sufre, y sufre en todos nosotros, deseando, como diría ahora con San Pablo, ser liberada. Y si logramos la liberación, entonces, el número dos, nos lleva al número tres. Sigue la creación. Repito, que sigue la creación. Por tanto, no, no es que estamos otra vez en otra etapa. Así como la creación, en un momento dado, es encarnación. Jesús que nace en Navidad, y que vive en nuestro mundo, es la encarnación concentrada. Así la encarnación, se hace necesariamente con su marco. Es el sentido del mundo. ¿Qué sentido tiene el mundo? El hombre es un ser solitario en el despierto del universo, sin deber y sin destino, decía Món. No, no. Si entendemos la encarnación, si pasamos la creación por la encarnación liberadora, la liberación nos lleva a la libertad, la libertad de los hijos de Dios, curiosamente. Los hombres, que así somos hijos, al pasar al ser somos hijos de Dios. Y claro, porque somos hijos de Dios. Y Dios, desde el principio, es alta, que tenemos aquí. Ahora resulta que la Omega, ahora que se pierda el círculo, la Omega es también Dios. Y aquí es el círculo, todo empezó en Alfa, Dios. Y ahora vuelve, esta línea se vuelve a plegar, toda la misma y hace círculo. Al final todo llega a Dios, ¿de dónde parte? Y que las cosas van y vienen en Dios. Dios es todo en Dios. Ahora leeremos el texto de San Pablo, pero detengamos esta dirección. La encarnación es la creación en el número uno. Y la creación es la encarnación en el número dos, es la encarnación. Pero es la creación misma, la creación que sigue desatándose, al llegar al número dos se llama encarnación. Por tanto, la encarnación no es más que la creación en el número dos. Y ahora la encarnación, cuando logra someta, que es la liberación de los hijos de Dios, cuando lo someta, la encarnación es la creación pasada por el número dos y llegar al tres. Luego, la consumación, el final, no es más que un momento de la creación también. Esa es la creatividad, luego el hombre que encarnado no crea, se ha desligado de la creación. No puede existir, se está equivocando. Por eso he hablado antes de la creatividad, pero al revés. Y el hombre que encarnado crea, ¿qué crea el hombre encarnado? O sea, el hombre que suma el dos con el uno, el hombre que encarnado crea, ¿qué crea? Crea la salvación. Pero como ven, no son más que etapas de la misma línea siempre. Así está la creación, así la encarnación y al final la consumación. Por tanto, la creación, en un momento dado, se concentra en la creación, en la encarnación, y la encarnación sigue siendo creadora, así pasa también la creación. Y esta creación, si realmente es creadora en la encarnación, crea la salvación. La salvación de todos y de todos, homina y homina, todos los hombres, y todos, todas las cosas. Las cosas han sido creadas para ser salvadas, para ser salvadas por el hombre. Por eso, es así la idea. Que hemos dicho antes, hemos dicho que el hombre, número dos, que es capaz de estropear la creación, número uno, está haciendo un mal hombre, ¿verdad? Y ahora, crea la creación. Todas las cosas. Por tanto, si el hombre que sofre de verdad es el que respeta y empuja hacia adelante la creación, que es universal, el universo, está hablando de la salvación de uno madre, hay abarcarle el universo, bien, no solamente el hombre. Toda la creación, de alguna forma, es salvada por el hombre, o condenada por el hombre. El texto de San Pablo dice de esta manera, y vamos a hacer luego un poco de diálogo. Romanos 8.21 Las criaturas, número uno, esto es de San Pablo, las criaturas, la palabra, noten que San Pablo dice siempre más de lo que sabe. Por tanto, está hablando por boca, en su boca, por boca de otro. Dios le revela. Por eso es profundo, sorprendentemente profundo, porque nos ha costado a nosotros 20 siglos descubrir el sentido último e íntimo de esta expresión de romanos 8. Las criaturas, a ver qué dirá las criaturas. El mundo es profano, lo decíamos antes. A ver, San Pablo considera profano el mundo, ¿ves? A lo mejor San Pablo se coloca aquí, era judío, estuvo en este lugar, una temporada, o se coloca aquí, de forma que ahora las criaturas las pondrá profanas, o las pondrá religiosas. A ver qué dirá de las criaturas. Las criaturas, este es el pasado, la creación. Él habla desde aquí, claro. A ver si estamos todos, claro, ¿eh? Espero que, si esto no queda claro, preguntenmelo. El hombre actual, nosotros, estamos aquí. Estamos en este momento de la creación. En este momento de la creación recibimos todo el enfoque de la creación, y ya cada uno lo vivimos a ser ya. Es que aquí somos nosotros. Nuestros muertos ya están aquí. Nosotros los vivos estamos. El número dos es nuestro. Pero estamos engendrando el futuro. Y engendramos el futuro, como he dicho, no en cuanto engendramos el futuro, porque también los cristianos han entendido mal muchas veces, yo estoy engendrando el futuro, ¿cómo? Nada más que una respuesta. Siendo fiel al presente, yo no engendro el cielo desde el cielo, lo engendro desde el número dos, no engendro el tres desde el tres. Yo no fabrico el tres cuando estoy en el tres, fabrico el tres cuando estoy en el dos. El que siente salvarse cuando llegue a la salvación, no se salvará. Se salvará, llegará a la salvación, a quien que se haya salvado en el número dos. Pues nosotros que recibimos todo el enfoque de la hermosa creación, estamos tejiendo ya nuestro propio futuro, que es la salvación. Bueno, pues, fíjense. Dice Pablo, las criaturas, número uno, serán liberadas, futuros, o sea, del uno pasa al tres, pero ahora verán el dos, está bien, fíjense, le debe venir, o sea, todas las criaturas, hemos de ver si las pone profanas o no, ahora verán, todas las criaturas serán liberadas, desde luego de entrada, coloca el uno en el tres, ya lo ha salvado. Todas las criaturas son para que se liberen los hombres, entonces tendríamos el tema de religión, ¿verdad? Todas las criaturas son, todas las criaturas, o esta criatura, esta es la creación, todas las criaturas son el lugar para que se liberen, este es el escenario donde se realiza la consumación, esto está de parte, no, no, todas las criaturas, la creación entera, será liberada, luego ya es cristiano, esto no es cosa, toda la creación apunta al tres, a ver en qué papel tiene el dos, claro, toda la creación apunta al tres, de golpe y sin decirlo, se ha colocado en la línea de seguimiento histórico, todas las criaturas serán liberadas, el futuro que estamos trabajando con, y serán liberadas de qué, de la servidumbre, de la corrupción, este es el número dos, aquí hay una servidumbre, que lo hemos dicho, es el cuchillo de dos kilos, esto ata y libera, como toda religión, y como la situación humana, el hombre al aparecer en la tierra, viene como un cuchillo de dos kilos, ama y odia, hace daño y quiere, la encarnación de Jesucristo es igual, es Dios, eso es la totalidad, pero es hombre, eso es la limitación, es hijo de Dios, eso es la totalidad, pero es hijo del hombre, esa es la limitación, Cristo lo sabe todo como Dios, pero como hombre va aprendiendo una por una las cosas, es la limitación, así por tanto, todas las cosas, en el número dos, ahora está en el dos Pablo, primero hace una afirmación estupenda, toda la creación será liberada, todo el uno, camina al otro, y ahora viene el hombre, y el hombre está asistiendo a una creación, la actual, donde las cosas, pues tienen doble sentido, están aquí, pero pronto no están, sentemos en nuestros muertos, estaban aquí hace dos días, ya no están, tuvimos un río que era calmo, y ahora resulta que ayer se desboca en Galicia el río, tenía un amigo, ya no lo tengo, la civilización de occidente fue una maravilla, ahora es un formento, porque nos aplastó, la autoridad que tenemos, el gobierno, el papa, por ejemplo, nos ayudan, pero encima pesan mucho, todo lo humano, es así, es la corrupción, es típico, la palabra corrupción, se hiró en griego, es típico de las cosas inmersas, en el tiempo, es de mitología, en mitología se dice que todas las cosas están en el agua, y cuando afloran del agua, afloran, porque cuando están en el agua no se las ve, son latencias, son promesas, pero apenas afloran del agua, el tiempo la quebora, la erosión del tiempo, entonces, o no has de nacer, o si naces, naces, a morirte, pues, o no naces, lo paro muy triste, o naces, y empiezas a morirte, apenas naces, o no, esta es la corrupción, tú levantas una casa, con la ilusión del mundo, dentro de 50 años, la ciudadana va a comprar vieja, tú compras un coche, lo hueles nuevo, durante un mes o dos, pero pronto ya huele a viejo, y encima vienen las reparaciones, que son carísimas, es la corrupción, bueno, pues, el número uno, pasado por el dos, pasa por la observación del hombre, y el hombre observa las cosas y dice, es muy pasajera, muy, 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 el esnable, pero si es ambivalente, si me aman, me pegan, me cobran, y me pagan, pasa, una cosa, dice Bauer, toda la creación, no el hombre solo, toda la creación, será liberada, y será liberada, de la corrupción, del número uno, del tiempo que devora, y erosiona las cosas, será liberada, noten bien, lo cual quiere decir, ves, tú colocas una creación, por ejemplo, tú inclinas, en el número dos, que es el momento nuestro, y verás como el pino en dejez, y dices, ah, bueno, pues el pino se muere, no, no, el pino, aunque muera, será liberado, de la corrupción, y la civilización nuestra también, y el cuerpo que yo tengo también, todo eso será liberado, así que, es la creación, que se muere, pero que se muere, y no es que se muere, son los árboles en otoño, que pierden la hoja, y parece que se mueven, pero gracias a que pierden la hoja, sobreviven, y renacen en primavera, si no perdieran la hoja, se deshojarían todos, más bien, se arruinarían con la nieve, o con el frío, y se morirían, así que las criaturas, número uno, serán liberadas, número tres, de la servidumbre, de la corrupción, de la corrupción, o sea, que los pinos, y los gatitos, y el perrito, y las truchas, y el salmón, que son tan buenos, todo esto será liberado, ahí está en Francisco a Toma, ¿verdad? Todo será liberado, pero ¿cómo será liberado? San Pablo insinúa una idea, que habrá que aclarar mucho, las criaturas serán liberadas, y la liberación final, es el tres, serán salvadas, de la servidumbre, de la corrupción, así que todas las veces se corrompen, pero la corrupción es pasajera, serán salvadas, de la corrupción, para participar, en la libertad, gloriosa, de los hijos de otros, así como toda la creación, desemboca en un hombre, así toda la creación, del número dos, desemboca en la gloria, de los hijos de otros, esto quiere decir, que lo que salva al perrito, que tú quieres, es la libertad, que tú no eres, ¿cuánta gente? oiga, y el perrito que me ha muerto, y lo he enterrado con tanta pena, lo volveré a ver en la eternidad, la gente lo pregunta, no solamente los hijos, o los amigos, que todos queremos volver a ver, pero y el arbolito, que se me ha secado, y el perrito, que yo ven diez años conmigo, y al final se me ha muerto, ¿qué crees? Pues la respuesta es fácil, todas las cosas, participarán en el tres, en la consumación total, en la libertad de los hijos, en la medida en que tú se liberas, sus cosas se liberan, y en la medida en que tú se mustias, se mustia en ellas, a ver si lo entendemos de una vez, hay mejor ecología que esta, la ven la creación, por donde anda ahora, la creación metida en el dos, está en manos del hombre, el perrito, lo volveré a ver, tú sabrás, si a lo mejor no te vas a ver ni a ti mismo, la libertad de los hijos de Dios, que se engendra en el número dos, es magistral, todas las criaturas, es así que hemos canonizado la creación, no podemos mirar jamás la creación como profana, todas las criaturas serán liberadas, de la corrupción a que están sometidas ahora, para participar, ellas también, en la libertad de los hijos de Dios, y sigue San Pablo, eso es que es magistral, pues sabemos, no tienen que no dudar San Pablo, sabemos, eidon, y eidon griego es más bien ver ya, vemos, estamos convencidos, no tenemos una formación de fe, no hay duda, no es teoría, no es hipótesis, es fe, pues sabemos, que la creación entera, otra vez, no en el dos, en el uno, ahora le pasará algo, que la creación entera, toda la creación, ahora pasará el dos, hasta ahora, gime y siente, fíjate que antropología más grande, toda la creación, las estrellas y los árboles y los ríos, toda la creación, ahora, en nuestro momento histórico, en toda la historia de la humanidad, gime y siente, la creación, y por qué gime, no ha hablado de corrupción, claro, como se corrompe y no quiere corromperse, gime, como cualquiera de nosotros, al envejecer, gemimos y nos lamentamos, igual, es como la historia de uno, es la historia de todos, sabemos pues, que la creación entera, ahora, gime y siente, y qué, y se queda ahí, gimiendo y sintiendo, esa sería la corrupción, ahora nace el tres, de una forma increíble, toda la creación, gime y siente, en dolores que parten, estamos pariendo, y quien pare, en el dos, el tres, el uno, la creación, toda la creación, número uno, es cargada, porque en nosotros, está dejado, y por eso gime, con una mujer que gime, pero gime, en el mejor de los momentos de su vida, porque está engendrando, una vida, que se prolongará, que aquí será definitiva, que es la forma, si quieren otro detalle, es Corintios 15, la primera carta de los Corintios, que es para Cristo, otra vez, como centro del número, uno, dos y tres, y hemos terminado, cuando haya el sometido, todas las cosas, la creación, pasados al doble, siempre igual, el hombre, es responsable, de la creación, y ha de someterla, en el sentido, de que él la manipula, someter, no significa aquí, conculcar, o colonizar, pero sí hacerse responsable, entonces, cuando el hombre ideal, que para Pablo es Cristo, y todos nosotros somos Cristo, cuidado que los cristianos, somos el cuerpo de Cristo, por lo tanto, lo que dice Pablo de Cristo, lo dice siempre de los cristianos, cuando él haya sometido, todas las cosas, cuando todo el uno, esté pasado al dos, que no lo está, y eso será por virtud, de los creyentes, evidentemente, cuando él haya sometido, todas las cosas, él mismo, se someterá, a quien, ah, ya viene la esclavitud, no, se someterá, a aquel, que sometió a él, todas las cosas, para que Dios sea todo, en todo, y en todo, en toda la, o sea, el hombre, somete la creación, y el hombre, a su vez, escrito, se somete a Dios, se entrega a Dios, que le sometió a él, la creación, la creación, está sometida al hombre, y el hombre, a quien está sometida la creación, a su vez, se somete, se somete solamente a Dios, lo cual no engendra esclavitud, sino libertad, Dios es nuestra libertad, eso quiere decir, que el que no se somete a Dios, es un esclavo, y el que se somete a Dios, que es libertad, es un libro. Gracias.